Y en teoría... Singapur Vamos Singapur Amsterdam Estamos en Amsterdam Estamos conectados en directo En teoría Vamos a actualizar y hacer las típicas cosas que hacemos Porque pasarán mil años Y bueno, terminará mi época de Twitch Y yo seguiré sin saber Cuando está funcionando y cuando no Teoría Sí, se me oye y está funcionando Vamos allá, vamos a jugar a Mirror Sets Me cago en tal Uy No ¿Por qué se oye el sonido? Consejo, no intentes atacar a grupo La clave de sitio en el combate de radicales Aislar a los enemigos E enfrentarse a ellos uno a uno Ah, vale Debería haber un letrero en lo alto del edificio Te ayudará a orientarte Escucha Una vez voy a rompar, luchar Le rompió el brazo al contrario Y le dio un cabezazo al árbitro Ah Vale, ahora vamos a Ahora vamos a por el luchador, ¿no? Sí Vale Vamos allá Perdimos la última escena Parece ser que como empecé Lo corté en el último momento La he perdido Bueno, no pasa nada Ahí no llego, ¿verdad? No Ahí no llego No es por aquí Búscalo rojo, búscalo rojo No hay rojo No hay rojo No hay rojo No hay rojo ¿Dónde hay que ir? Madre mía No hay menterías hacia allá Porque decía que me orientase con el Madre mía Soy un gran runner, ¿eh? No me oriento a nada El brillo está a lo mejor un poco alto Hombre, la gracia está en que esté el brillo muy alto Pero... Vamos a jalar un poquito Ahora se ve un poco mejor No, ahí no llego, ¿eh? Uy, vale Es verdad, tenía la Q No, la Q no Era la Alt Con la Alt veía hacia dónde era ¿Uy? Pero... ¿Ahí llego? No Es para allá, pero... ¡Ah, vale! ¿No? ¿No era así? ¡Oh! Sí, es verdad Era con la pared Ni me acordaba ya, ¿eh? Vale, vamos Me cago en tal ¡Oh! ¡Au! ¡Au! ¿Qué he hecho? ¿Para morir? ¿Cómo he muerto? Sí, oí lógico Uno se agachaba con la C, ¿verdad? ¡Ay, ay, ay! Que me caigo ¿Cómo sí? Me pego de caer Vale, ahora ya sí Ahora sí Me cago en tal ¡Ah! ¡Casi! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Lo he hecho! ¡Y perfecto! Vale, esto tiene pinchos Pero por aquí no ¡No! ¡Hasta luego! No sé A mí me parece buena idea, ¿eh? Vale, te agachabas con eso Este era el juego Que corría por defecto, ¿verdad? Que no había forma De no correr Sí, el Dying Light Sí que corrías Era este ¡Ánimo! ¡Corre! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡No! ¡No! ¿Me he frenado? ¿Con qué? ¡No! ¡Qué asco! Cuando no lo haces Hola ¿Me cago en? ¿Me cago en? ¡Venga, hombre! ¿Y ahora por dónde? ¿Por dónde? ¿No puedo pasar? ¿Sin morir? Bueno, a ver No me podría No me podría agachar, ¿verdad? No Por ahí no es Vamos, mía de Blas Por ahí Vale, 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 vale ¡No! ¡Venga ya! ¡Qué asco! ¡Ah! Muy bien Ahora aparezco justo delante de la... ¡Venga, hombre! Yo que sé dónde hace el guardado este juego No sé, yo... Mejor me falta percepción Eh, por aquí tiene que haber una bolsa de esas ¿No? ¡Jope! Voy a dejar de buscarlas, eh Las bolsas esas Corre ¿Cómo te llames? No me acuerdo el nombre de Faith Era Faith Faith no es fe en inglés ¡Ay! Pensaba que... Vale, vale Vale, vale Que me agarro aquí ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué cosa más tonta! A ver No llego, ¿verdad? No, no llego ¡Ah! ¡Uh! Me salta la barra roja ¡Madre mía! ¡Qué cojones! ¡Ay, ay, ay, ay! Hasta luego Me ha perdido el brillo Brilla un montón la ciudad, eh Brilla un porrón ¿Le hicieron todo blanco? ¿Como medida utópica? ¿O qué? ¿Cómo va esto? Hasta luego Voy a dejar de caerme ya Voy a intentar dejar de caerme A ver si me funciona ¡Jope! Ya está Es que he tenido mi último examen ¿Sabes? Ya he terminado Lo que es El periodo laboral Ya empiezan las navidades Ya, ¿en serio? Venga, por favor A menos carga rápido Porque si tardara mucho ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡En serio! ¡Madre mía! ¡Me caía! ¡Que me caía! Venga, a ver Vamos a intentar esto Hágase como se haga ¡Ah! ¡Oh, vale! Había que mantener Es verdad ¡Corre! ¡Porque no te agarras! ¿Quién nos agarra, eh? ¡Oh! Puerta roja ¡Corre, Faith! Por aquí no es Ah, vale ¡Bien! ¡Madre mía! Tú ves este camino Y dices ¡Por aquí! ¡Ay! Le iba a dar ¡Oh! Eso sí que lo ha intuido He oído la voz De una mujer ¿Habrá policías? Policías Polis Nada ¡Ja, ja, ja! Son unos triquis El escondite ¿A dónde se supone Que lleva esto? ¿Este andamio? ¿Tiene algún uso? El andamio Pero pregunto ¿Este andamio Tiene algún uso? ¡Ay! Espérate ¡Qué narices! ¿Este andamio? Por favor Por aquí No, no No puedo llegar ¡Uy! ¡Qué tonta eres! Pues no saltes Por encima Ahí Ahí Saltar Es saltar A ver A ver A ver A ver Vale Pensaba que era Una Una zeta De dormido Lo que no es rojo No se toca Así que me da igual ¡Eh! Te cuelas aquí Esto abierto Nadie vigilando Esto está muy bien Como un sistema De seguridad En una utopía Super dictativa Está bien Que nadie le importe Lo más mínimo Que tú puedas entrar Nadie ha pensado Que hay runners ¡Eh! ¿Qué quieres que te diga? Este es el bestia ¿No? Facilitando las cosas Tengo más gente Vigilándome No solo a ti Y querían que se la pusiésemos En bandeja Esos polis Así y ya Pues si no Quinta bien Para tus hombres Esto grande El ejecutivo este En unos días Se acabará todo Y la portada de hoy Será el meadero De algún gato mañana ¡Au! ¡Au! ¡Qué daño! César runner No durará mucho Ni ella Ni los demás El proyecto Inca Estará salvo Vaya Que bien Un malo Hablando del plan Justo en el momento En que llega el bueno ¡Vamos! ¡Vamos a ese sitio nuevo De reno String Mañana A las cuatro ¿De acuerdo? Ah, aquí No han terminado De construirlo Es muy tranquilo Por encima del nivel De la calle Nos vemos allí Y no traigas A ninguno De tus amigos ¿De acuerdo? Bien En fin Me voy a comer algo Un cuerpo como el mío No se mantiene Sigue solito ¡Eh, je, je! ¡Eh, je, je! ¡Uh! ¡Qué bien! ¡Madre mía! No lo ha oído Ha desaparecido Completamente Quiero coger esa pistola ¡Oh! ¡Para mí! Vuelve aquí Buscaremos la manera De que puedas asistir A esta reunión Ten cuidado Por si acaso Se acercan polis Has debido de activar Alguna alarma silenciosa ¡Salté ahí ya! ¡Ah! ¿Cómo se hacía? Para Era con la E, ¿verdad? No, pues nada Ah, vale Es para allá Ah, fuera pistola Que no dices Vale, a ver Hay que subir allí La pregunta es cómo Me cago en ¿Te caguen? ¿Te cago en? ¡Venga, hombre! Ahí Madre mía, ese cristal no tiene ningún sentido Tal como está puesto, ¿eh? ¡Ah! Estaba cerrado ¿Se supone que tendría que haber entrado? ¿O es que no tenía que entrar? Porque no me ha dejado... Es decir... ¿Sabes, no? ¡Corre! Esto no... Por ahí no puedo pasar, ¿verdad? Eso está cerrado Ya hay un cristal Tenía que romperlo con la pistola No, porque si voy con la pistola no puedo... Bueno, mejor sí que puedo romperlo Bueno, lo que no puedo hacer es saltar con esto puesto, ¿no? ¡Sí, sí que puedo! Vale, vale, vale No sabía que podía... Que podía... Vale, tío ¡Ay! Vale Pues me la tengo que llevar entonces Vale, vale, vale Ya sé cómo hacerlo ¡Eh! Ni se oscurra, ¿eh? ¡Ay! ¡No! ¡Venga ya! Los mato ¡Ah! Sin balas Hasta luego Podría intentarlo Pero es que la munición es muy fuerte Hay que hacerlo antes de... ¡Ay! Pero... ¡Ah! Casi lo había conseguido, ¿eh? A ver, me cago en la leche Es que no sabía que podía correr con pistola A partir de ahora no voy a dejar el arma Es que me confunde, ¿eh? La pistola a tenerla confunde, ¿eh? ¡Uy! Ni se te ocurra caerte, ¿eh? ¡Venga! Ahí está ¡Uy! ¡Corre! ¡Qué bien! ¡Eh! ¡Corre! Me quedan balas ¡Ah! ¡Ah! ¡Quieto! ¡Callao! ¡Que no dispares! ¡Que me das! ¡No, no! ¡Tranquilo! ¡Ii! ¿En serio no me ha agarrado? ¡Ah! Vale, ahí sí que le tenía que soltar la pistola ¡Corre! ¡Por eso no me ha agarrado! ¡En el aire! ¡Ah! 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 ¡Ay! 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 Vale, tenía que pegar... ¿No? No sé No pensaba que tenía que pasar de ti ¡Ay! 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 ¿En serio no me puedo agarrar? ¡Uy! ¡Un mosquito! ¡Uy! ¡Lo he agarrado con la mano! ¡Qué habilidad! ¡Qué maestría! ¡Es por aquí! ¡Vale! ¡Leche! ¡Tontos hay! ¡Esquita! ¡Ay! 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 ¡Voy a morir! ¿Verdad? ¡Ay! 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 La suerte de ellos no son runners No pueden hacer esto ¡Oh! ¡Vaya, hombre! ¡Qué poco de boca ha quedado! ¡Ahí va! ¡Tiro en todo el brazo ahí! ¡Ay! 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 ¡Corre! ¡Que vienen! ¡Que vienen y vienen nerviosos! ¿Dónde? ¿Que nadie? ¡Uy! ¡Ah, vale! ¡Jope! ¡No lo he visto, tío! ¡Funciona por Dios, eh! ¡Corre! ¡Para arriba o para abajo! ¡La he perdido! ¡Ah! ¡Sois todo tontos! ¡Uy! ¡Una rata! ¡Hola! ¡Siento monas! ¡Las jodidas! ¡Ahí arriba! ¡Opa! ¡Ey! ¡Sí, señor! ¡A la grúa hasta allá, ¿no? ¡Un helicóptero! ¡No tiene otra cosa que hacer! ¡Que mandarme helicópteros! ¡Venga, por favor! ¡No he matado a nadie! Espera, es por ahí, ¿verdad? Subiendo ¡Uh! ¡Eh! ¡Corre! ¡Corre, Faith! ¡Agarra! ¡Ey! Pues no es difícil el parkour en la vida real, madre mía ¡Ay! Vale, está ahí Sí, sí, lo que tú digas ¿Qué haces? ¡Tonta! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Corre! ¡Eh! ¡Vamos! ¡No! ¿Que voy a tener que... ¿Qué? Tío, no sé Son... ¡Hombre, son inesquivables! Eso sí ¡Eh! ¿Cómo era lo de desarmar? Era con... Bueno, era con el botón derecho, ¿verdad? Bueno, hay que hacerlo bien Vale, tenemos la... Ahí, tenemos la R para hacer... Para parar el tiempo Te voy a acordar Me mato a uno, le quito el arma Cuidado, poli Cuando tener que luchar Sí, sí Tengo que lo que digas Si no es lucha, no es lucha Ven para acá ¡Eh! ¡Para mí! Dame eso Madre mía ¿Ahora qué? ¿Por dónde? Hasta luego No me gusta Aquí, no sé En este juego No se mata a nadie Al fin y al cabo Son agentes de la ley Cumpliendo su deber No es culpa suya ¡Eh! ¡Uh! Ha tardado en... ¡Jope! En iluminarse Tendrían que haberse iluminado antes Las dudas, torrojas Súper Destacan un montón ¡Ah! ¡No! ¡No, no, 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 no! He intentado un giro de 180 grados Y no ha funcionado Podría haber intentado correr... ¡Oye, mira! Si es por aquí Por algún motivo Cuando hay un objeto grande... ¡Eh! ¿Por aquí? ¿No? Por algún motivo Cuando hay un objeto grande Corres un... Saltas un montón Aquí, ¿verdad? ¿Cómo que no te puedes agarrar Al aire acondicionado? Por favor, ¿eh? Faith A ver a quién engañas Te has agarrado cosas más ilógicas Que un aire acondicionado Ay, espera Que me estoy rascando Ahí, ya está Venga, ascensor Llévame a casa ¡Oh! Los... El nuevo trato de los niños ¡Correr! ¿Están tus niños a salvo? Ah, vale Dice sobre Cosas para que... Para determinar un runner, ¿no? Y que tus hijos pueden correr Ahora, correr, correr está mal En este mundo En esta utopía No se puede correr ¡No corran! ¡Puh, puh, puh! Que te inflan a tiros Llegas tarde Entonces, te inflan Te matan, ¿eh? Ahí va ¡Eh, ahí! ¡Ay, ay, ay, ay! Madre mía ¿Qué stop? Dice el cartel Madre mía Inocente Vale, no hacía falta Agastarse ¡Eh! ¡Oh! No era así, ¿verdad? No, no era así ¡Ah! Mira, que te caigas encima de alguien y se viera Como lo revientas de una patada ¡Oh! ¡Ay, ay, 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 ay! Es que voy muy decidido, ¿eh? No, esto no lo había visto antes Vale, a ver ¡Corre! Vale, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Esto? Era, o sea, era correr Y cuando estoy Vale, ahora sí Siempre me parece tan ilógico lo de correr con la pared Más adelante parece haber unos andamios Intento utilizarlos a tu favor Voy, voy, voy ¡Ay! ¡Me disparan! Este hombre, ¿cómo sabe que había unos andamios ahí? Bueno, con su superordenador de código Ryoko, pero Pero no sé ¡Ay! ¡Corre, Chell! Chell Chell es la de Portal Madre mía Fe... Chell No sé Sí que hace videojuegos mudas Bueno, esta no es muda Esta habla Chell, ¿por qué no habla Chell? Nunca lo sabremos Ey No sé dónde ¡Ay, ay, ay! ¡Qué daño! Vale Ey, escalera Escalera ¿Para allá habrá una cosa de estas? No, no tiene pinta Y si la hay, lo siento ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Ay va! ¡Cuánta policía! Me persiguen un montón Vale Escuchame Sí, hombre Te tienes que agarrar ahí, en serio Tú has dado saltos más grandes que esos, ¿eh? A mí no me... Ay, no Dios, ¿deja de disparar? Sí, hombre Que no me dispares Además, si lo haces, no falles ¡Ay! Me sigue pudiendo lo de ir por... ¡Y! ¡Sí, hombre! ¡Oye! Madre mía, ese escopetazo en la cara, bocajarro Toma ya Le he dado la R, ¿eh? Para intentar... Pero no, no ha funcionado Vamos ¡Ey! ¡Para arriba! ¡Para arriba, Faith! Un poco de prisa Un poco de urgencia Verás, el hombre este La que le va a caer Madre mía ¡A callar! ¡Tá pa' acá! Dime que lo tiras No lo tiras No lo tiras, ¿verdad? Va más lento Uy, por aquí Jope ¿En serio? ¿Había un agujero? ¿Por qué? ¿Por qué en mitad de un andamio hay un agujero? No lo he entendido Otra vez lo de... ¡No! ¡No te resistas! ¡No te resistas o disparamos! Y lo dicen mientras te está disparando Es como lo de Mars Attack Los extraterrestres que dicen Jope Que no quiero fallar Quiero hacerlo bien Sin necesidad de... Le podría pegar un puñetazo Y lo mismo lo tiro Pero... No sé Quiero hacerlo bien Aprender A ser un pro ¡Corre! Eso, en Mars Attack Los alienígenas Hay un momento en que se ponen a decir ¡No! ¡No! ¡No huyáis! ¡No vamos a haceros daño! Y eso mientras disparan a los humanos ¡Ahí va! Yo creo que te pegan un tiro ¡Ey! ¡A callar! ¡Oh! ¡Hasta luego! Sí que se podía Para arriba, ¿no? ¿Por aquí? Sí Voy a intuir que es por aquí Para ir sobreseguro Es más que nada Eh... No Uy Pues en teoría Debería llegar hasta el fondo ¿No? Ah no No llega hasta el fondo Ah vale Que por aquí se puede Me cago en ¡Ay! He atravesado la... El helicóptero se marcha Aunque no creo que tarde en volver ¡Uy! Si me han visto ¿Para que se marcha? No muy listo, eh ¡Ay! 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 ¿Qué tocas? ¡Hombre ya! Pues hay más ¡Ay! No sé qué hay más Contos los dos Hay pues aquí Por ahí Todo rojo Vamos para ir Pero agárrate, eh Mujer Uy, verás 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 ¡Ay! Quieto Con un nervio No, 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 no llego No he saltado bien Algo me dice ¡Ay! Tengo que matar a esos dos No, por favor Me gustaría poder pasar de ellos, eh ¡Eh! Cuando he pegado Mi sombra no ha pegado Una polla ¡Ja, ja! ¡Hombre! He intentado ahí Venga, por favor Shell Corre y date tu prisa Ahora vamos a pensar las cosas dos veces Porque Ah, vale Directamente allí, ¿no? No es falta agacharse ¡Eh! Acabas de hacer lo que yo creo Joder, Chiqui Acabo de tirar lo de vida Sobre el teclado Oye, ¿podrías enviarle un mensaje a Miller? Necesito verlo de nuevo Claro Joder, no sé por qué flipas, ¿eh? Era lo que me habías mandado que hiciera Chiqui Chiqui tu padre ¡Pum! Tira en la cara Ahora vamos a ver el vídeo Este es el doctor que no vimos la otra vez Pues sabe que tenía bigote, ¿no? Eran las sombras Recibí tu mensaje Estoy investigando a Roe Barn ¿Por qué? Es Travis Barfield El jefe de seguridad de Pope ¿Crees que él mató a Pope? Sí Él le tendió la trampa a Kate Quería que culparan a un poli Y no estaba solo Le hoy mencionaré el proyecto Ícaro Barfield es peligroso, Faith No conviene buscarse problemas con él Le tendió una trampa a mi hermana Lo siento, Faith ¿Por qué? Por esto No quiero que Kate pague por esto Pero en nuestros distritos Hay empresas privadas Que dicen reforzar la seguridad Vigilándonos de cerca A la espera de que metamos la pata El único modo de que nos dejen en paz A nosotros y a Kate Es que te entregue A mí Sí Te entre a mí Te entre Eres un inútil, lo sabes Y tú también, un poco A mí solo me importa Kate Y solo por ella Voy a dejarle marchar Pero si vuelve a apuntarme Lo mataré What the fuck? What the... ¡Pah! Y ahora mismo Creo que le haría un favor a esta ciudad ¡Pah! Suena ahí ¿En serio? ¿Le has devuelto el arma? No lo he entendido ¡Pah! Suena en toda la cara ¡Pah! ¿Qué haces? ¡Tonta! ¡Pah! Una situación así No sé si eres más rabia ¿Por qué no le vuelves a quitar la pistola Como has hecho? Y tener dos Y le pegas dos tiros Un helicóptero se dirige Al punto de encuentro de Ropar ¿Será el cómplice de Ropar? Puede Pero parecía uno de la plasma ¿Y quién más puede acceder A un helicóptero en este lugar? ¡Oh! Será mejor que te pongas en marcha Si quieres pillarlos Y mantente lejos de la calle ¡Hay poli! Vale, vas a hablar con el... Vas a hablar, no Vas a buscar al Blade Barn ese ¡Jope! Yo qué sé, tío ¡Ay! Está electrificado Uy, no me he equivocado Uf, 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 uf Verás ¡Está loca! Para hacer esos saltos hay que tener una fe Fe, fe, es que fe, fe, ¿no? Fe es fe en inglés Se llama fe porque tenías que tener una fe Para pegar algunos saltos que haces Esto está electrificado, ¿verdad? Sí Entonces ¡Eh! ¡Anda! No sabía que podía hacer eso No sabía que había botones para deselectrificar El deselectrificador que los... ¡Nooo! Vale, sí He saltado antes de tiempo ¡No! Yo no sé cómo no estas cachas ¡Eh! Te he visto Estaba muy a la vista, ¿no? De hecho, me lo ha marcado y todo Ah, vale ¡Jope con la rata! Espera Vale, vale, no hay nada Sí, sí Ahora subo Ahora, ahora, ahora No me das prisa Eh ¿Alguien va a ver por aquí? Convenientemente hablando del plan que quiero escuchar ¿Otra vez? ¿Era? Suena a Link Yo decía Zelda Que Dios me perdone No te caigas Justo al lado Te podrías haber caído, ¿eh? Perfectamente Eh Esto, wow No, verdad Lo ahí no es Eh, ahí sí me puedo subir No No What? Ah Falso ¿Pero qué hago? No No Ay, sí Sí, sí, sí Era por aquí Madre mía, parece un poco Me he caído porque no he saltado directamente ¿Verdad? Pues nada ¿A repetirlo todo? ¿A repetirlo todo? Jupe Esos saltos del 270 grados No... No extrañan a nadie Perdón Perdón Me ha venido el costipadito tonto Esto no es como muy... Ay, 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 que me voy pa' abajo No, verdad Joder Tío, esto es muy raro este sitio, eh Es que no sé por dónde hay que ir ¿Qué dices? Supongo que eso es un no Jupe Que no sé cómo hacer esto Es muy difícil Ven aquí a hacerlo, tú Guaperas Ven aquí a hacerlo A saltar estas cosas ¿Pero ahora qué? Sí, hombre, por ahí ¿Pero por ahí qué? A ver ¿Qué haces? Si me ocurre No No, porque no No, porque no ¿Entonces? Por ahí estoy seguro que no No se me ocurre nada, eh Es que es uno Eso es tan... No A lo mejor No Hombre, no, no, no creo Ay, Dios La madre del col... La madre del... ¿En serio? ¿Por aquí? ¿En serio? Me cago en la leche No te lo señaliza bien, eh El alt Te dice Te señala hacia dónde Pero no te señala... Claro, no te pone un camino Supongo que la idea es que lo busques tú Pero, madre mía La gracia del juego Ahora Que hay zonas que tela, eh No, porque tú te quedas aquí plantado Y haces... Ah, por ahí Yo que sé Jope Ah Muy rico Hay vapor Pues solo quito O paso por otro lado Espérate Que hay vapor Vale, tío Había vapor ¿Tú cómo sabes Que esta es la válvula Que va a apagar Justo esa tubería de vapor? Respuesta No lo sabes Es conveniente Que sea esa Si no, no podrías avanzar Pero no lo sabes Uy Ay, va Mierda ¿Con quién hablar? Sé Nunca de viciarme de un poli Está con Roupard Y apuesto a que he metido Hasta el cuello En eso de Ícaro Voy a subir A ver qué averiguo Sobre Pope y Kay Porque no le pegaste un tiro En su momento Debiste hacerlo Eres idiota Debiste haberle pegado un tiro Parece que siempre es eso Llegas a un sitio Te cuelas ¿Se dan cuenta que estás ahí? ¿Te van a disparar? Ay, ay, ay Que susto más dado Madre mía Te parte por la mitad, eh Uy, sí Madre mía Sí, hombre Va a tumbarla Venga ya Ah Vale, hay que Vale Porque es un monstruo Ah, vale, vale Pero porque es un monstruo No lo he entendido No sé Esa referencia No la he pillado Uy Lo has agachado Tendrá sus años ya, eh ¿Puedo parar el tiempo? ¿Puedo parar el tiempo? Uy Toma ya Ya está Date prisa Las manos te empiezan a sudar Le tendiste una trampa a Kate Connors Ah, vale Ya está, en serio ¿Vas a poli? Sí Debías ser un poli, ¿verdad? Yo no entro en política ¿Quién mató a Pouk? ¿Tú? No Yo Contrate a alguien A un profesional ¿Quién? Irá mañana a las dos Al aprio del centro comercial New Year Lo reconocerás Nuevo eduénes De un videojuego De una serie de libros, perdón Claro Claro ¡Onda! Anda Alguien quiere que no lo sepas El asesino, ¿no? El propio asesino Uy, por aquí Claro Llegas a un sitio Haces lo que sea que te lo hagas hacer Y ahora Viene la Pazma Cargando a nivel En serio Uy, ¿qué va? Perdona Perdona ¿Cómo puedo fallar tanto? Pues si le doy, ¿eh? No es porque no le dé Porque piense que hay que hacer otra cosa, ¿no? Le doy Pero no... No Uy, cuánta gente ¿Dónde vas? Tonto, las tres ¿Dónde vas tú? Dame eso ¿Qué es eso? Madre mía Era con R Para hacer el zoom Pero... Ah, y he parado el tiempo Pues no, no era con R Esto es una escopeta ¡Joder mío! ¡Hasta luego! El hueco del ascensor Es la salida más rápida De hecho es la única Ponen más de ese ascensor como sea Eh, esto, ¿no? El botón ¡Ay, ay, 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 ay! No voy a morir, ¿verdad? ¡Bien! ¡Uh! ¡Ja! Por pegar el salto ¡Ahí está! Sí, sí, ven, ven ¡Hombre! Si es que tú mismo lo dices Atacad a la sospechosa ¡Sospechosa! ¡No culpable! ¿En un juicio? ¡Uy! Esta Vale, no hay que saltar, ¿verdad? ¡Oh! ¡Dolor! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Madre mía! No te has matado, ¿eh? ¡Uh! ¡Tras entradas! ¡Ah! ¡Ya es por aquí! ¿Por qué hay una puerta, entonces? ¿What? ¿Pero qué? ¿Dónde? Me he perdido Eh... Me he... Me he perdido Perdón, me he perdido ¡Ay, ay, ay! ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? O sea, esto ¿Vale? Eso era lo que no entendía ¿Cómo vas a caminar por dos paredes? Mujer, no controlas la física, ¿vale? No sé quién pretendes engañar Pero no controlas la física Bueno, sí, además Si encima ni saltas Ni corres por la pared Si hay algún... No sé A lo mejor pasaron el juego En los movimientos reales De los speedrunners Y yo no tengo ni idea Está bien muy posible Pero yo creo que eso De las paredes... No Ya está Parece que te has librado De la plasma ¿Ya? Oh, pues no ha sido difícil La estación de metros De Reading Park Está cerrada Hay obras de renovación Lo que tú digas ¿Seguro que hay una caja? No, pues no la hay Uy, si voy por aquí Ah, no, si por aquí he venido Sí ¿Cómo que no llego? Perdona ¿Cómo que no llego? No me mientas, ¿eh? Como que no llego ¿Perdona? Vale, a ver Vale, por allí Uy, que vienen No os había despistado ¡Ay! Que voy, que voy Sin prisas ¿Por arriba o por abajo? Voy a instruir por aquí ¡Ay! 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 ¿No? Abre, 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 abre Corre, por favor Urgen... Urgencia Vale ¿Cuántos? Dale la pistola Uy, no la he cogido No sé Eso de atacar a la sospecha O sea, no me huele nada bien Uy ¡Ey! Oye Perdona Que le estoy dando ¿Eh? Tengo que Acordarme de usarlo De ralentizar el tiempo Más Pero con eso Matas a uno Con eso Pillas a uno Sí o sí A callar Dame 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 Oye, ¿perdona? ¿Se habéis dado cuenta Que el tiempo De conseguirlo Es Brutalmente pequeño? Ahora No sé No sé No sé ¿Se habéis dado cuenta Gracias. 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 Gracias.